¿Pero qué le pasa? ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada ¿Qué has hecho? ¡Ay! ¡Ay que se ha ido! ¿Pero qué le pasa? Se ha enfadado ¿Pero por qué me pone interrogación y después retrasado? Se ha enfadado, se ha enfadado ¡Háblale, háblale por WhatsApp! Pero no hemos hecho literalmente nada O sea, ¿para un día que no hacemos nada? ¡Gracias!